Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Se ha anunciado el socio de Zlatürkoglu para su nueva serie de televisión. Zlatürkoglu, uno de los nombres más sonados en el mundo de la televisión turca últimamente, se prepara para regresar a las pantallas con un nuevo proyecto de serie. Sin embargo, esta vez, más que la serie, se discutió quién sería el compañero que estaría a su lado. La respuesta a la pregunta que los fans esperaban con gran curiosidad es bastante interesante. Halil Ibrahim Zeyan, expareja y examante de Zlatürkoglu, ¿protagonizará la nueva serie? Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Zeyan lograron un gran éxito en la serie que anteriormente protagonizaron juntos. Si bien la armonía y la energía del Doh en pantalla se ganaron el aprecio de la audiencia, los rumores sobre su amor también salieron a la luz con el tiempo. El dúo, que se convirtió en una de las parejas favoritas del mundo de las revistas con afirmaciones de que fueron amantes por un tiempo, ¿ahora se reunirá nuevamente en un nuevo proyecto? Zlatürkoglu y Zeyan tienen una gran base de seguidores. Los comentarios hechos sobre el dúo, especialmente en las redes sociales, muestran que los fanáticos quieren verlos juntos nuevamente. Tras estos rumores, los fans iniciaron campañas en las plataformas de redes sociales con el hashtag de Halil Ibrahim Zeyan. La posibilidad de su reencuentro ha creado una gran expectación en el mundo de las series de televisión. La productora de la nueva serie de Zlatürkoglu aún no ha hecho una declaración clara sobre el tema de la asociación. Sin embargo, algunas fuentes fiables afirman que la productora inició negociaciones con Halil Ibrahim Zeyan. Si estas negociaciones resultan positivas, los ex socios podrían volver a aparecer juntos en las pantallas. La relación romántica pasada de Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Zeyan hace que la serie sea aún más interesante. El hecho de que la pareja se haya vuelto cercana por un tiempo en su vida privada, así como su asociación en la serie, genera curiosidad sobre cómo será la dinámica entre ellos en el nuevo proyecto. Los espectadores siguen de cerca su armonía en pantalla, y si sus relaciones personales se reflejarán en este proyecto. Los proyectos anteriores de Zlatürkoglu y Zeyan atrajeron gran atención tanto en Turquía como en el extranjero. Aunque el dúo interpretó personajes opuestos, lograron una gran armonía en la pantalla y esto se reflejó en los ratings. El éxito de la serie fue una gran parte de esta armonía, y los espectadores esperan un éxito similar si se reúnen. Halil Ibrahim Zeyan aún no se ha pronunciado sobre si participará en el nuevo proyecto. Los fanáticos del actor se preguntan si hay un anuncio sorpresa detrás de este silencio. Se dice que Zeyan se encuentra en las etapas finales de las negociaciones sobre el proyecto, y se hará un comunicado oficial cuando se llegue a un acuerdo. Han surgido algunos detalles sobre el personaje que interpretará Zlatürkoglu en su nueva serie. Zlatürkoglu, de quien se dice que retrata a una mujer fuerte e independiente, se está preparando para presentar nuevamente una actuación impresionante al público. Este papel se considera un nuevo punto de inflexión en su carrera. Si Halil Ibrahim Zeyan también se suma al proyecto, la química entre ambos será uno de los elementos más importantes de la serie. El equipo de producción declaró que su objetivo es volver a crear una leyenda con el socio de Zlatürkoglu en este proyecto. El director de la serie destacó que estaban buscando un socio que encajara perfectamente en el papel de Zlatürkoglu. Estas declaraciones, que apuntaban al nombre Halil Ibrahim Zeyan, aumentaron aún más las expectativas de los amantes de las series. Las relaciones anteriores de Zlatürkoglu y Zeyan tuvieron un impacto positivo en las carreras de ambas partes. Durante el tiempo que estuvieron juntos, el dúo se apoyó mutuamente profesionalmente y lograron grandes avances en sus carreras. Esta conexión más profunda puede proporcionar una experiencia visual más emocional e intensa a los espectadores. Aunque el nombre Halil Ibrahim Zeyan está en primer plano, hay rumores de que los productores también se reunirán con otros actores. Según algunas acusaciones, los productores también están en contacto con diferentes actores. Sin embargo, el público duda de que Zlatürkoglu pueda lograr la misma química con un nombre distinto a Zeyan. En su declaración sobre el nuevo proyecto de serie de televisión, Zlatürkoglu dijo, «Este proyecto marca una nueva era en mi carrera. Es un tema de gran curiosidad qué tipo de energía crearemos con mi pareja. Será un momento emocionante para el público», afirmó. Sin embargo, el hecho de que no proporcionara información clara sobre quién era su socio reforzó aún más la posibilidad de que Halil Ibrahim Zeyan. Los rumores de que Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Zeyan podrían volver a estar juntos causaron gran repercusión en las redes sociales. Especialmente los fans de la serie, en la que el dúo trabajó juntos anteriormente, recibieron esta noticia con gran entusiasmo. Los fanáticos creen que esta fusión, que hará que la serie sea aún más interesante, también traerá un gran éxito en los ratings. Además de este proyecto, Halil Ibrahim Zeyan también recibe ofertas de otras producciones. Sin embargo, las fuentes dicen que el actor está con Zlatürkoglu. Afirma que le entusiasma la idea de volver a participar en el mismo proyecto. Si Zeyan acepta esta oferta, el regreso del dúo a las pantallas puede convertirse en un evento televisivo. Se dice que los productores están a punto de llegar a un acuerdo con Halil Ibrahim Zeyan. Si los detalles finales quedan claros, Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Zeyan volverán a compartir los papeles principales. Esta situación puede hacer que la serie se convierta en el centro de atención no solo en Turquía sino también en el extranjero. Si Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Zeyan se reencuentran en el mismo proyecto, se espera que la serie rompa récords de Reiren. El dúo es conocido por su éxito en los proyectos en los que trabajaron juntos anteriormente, y esta combinación despierta una gran curiosidad entre el público. El interés por la serie alcanzó su punto máximo incluso antes de su lanzamiento. La nueva serie, que protagonizarán juntos Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Zeyan, se ha convertido en el centro de atención no solo de los amantes de las series sino también del mundo de las revistas. Además de las relaciones profesionales del dúo, su vida privada también ha vuelto a pasar a primer plano. Su actuación conjunta también puede abrir la puerta a rumores de que su antigua relación podría revivir. Es solo cuestión de tiempo que Halil Ibrahim Zeyan haga una declaración oficial sobre si participará en el proyecto. Los fanáticos dicen que no pueden esperar a ver la serie si el actor acepta este proyecto. La decisión de Zeyan será un paso decisivo para el futuro de la serie. Aún no está claro cuándo se transmitirá la nueva serie de Zlatürkoglu. Sin embargo, se dice que la serie se encuentra en la etapa preliminar de preparación y el rodaje comenzará pronto. Si Halil Ibrahim Zeyan se une al elenco, ¿crees que él y Zeyan volverán a estar juntos? Nos vemos en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.